¿Qué? ¿Qué hora es? Es hora de tomarte una pausa activa junto al Ministerio del Deporte. Nuestro ejercicio consiste en separar las piernas, todo lo que nuestro cuerpo nos permita, y abrir las puntas de los pies hacia afuera para realizar una sentadilla tipo sumo. Hacia abajo y hacia arriba lentamente, cuidando de no bloquear las rodillas. Vamos a bajar hasta donde nuestro cuerpo nos lo permita, recordando siempre inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Este ejercicio vamos a realizar en cuatro series de doce repeticiones. Gracias por ver el video.